Este sábado 23 de enero a las 4 de la tarde en el Centro Victoria en Barrio Morazán se llevará a cabo un debate organizado por la Unión de Productores Independientes y Actividades Varias. Hemos tenido la iniciativa de poder llevarle información de primera mano a nuestros afiliados para que conozcan quiénes están aspirando a resolver la problemática de Pérez Celedón. Son 10 candidatos y candidatas, de esos muchos son desconocidos para nuestra gente y mucha gente no conoce cuál es la propuesta que tienen para resolver el tema de Pérez Celedón. ¿De los 10 van a estar los 10 o no? Tengo 9, bueno los 10 confirmaron, solo hay un candidato que por una actividad pendiente dijo que llegaría o no llegaría, que es don Reuner del PASE, los otros 9 están confirmados. El conversatorio constará de tres bloques, donde los candidatos podrán exponer sus proyectos, responderán a consultas y finalmente responderán a una al azar por parte de alguno de los presentes. A este conversatorio asistirán representantes de diferentes organizaciones y afiliados a la agrupación. Lo menos la intención es que no se tome muy aburrido, no hacerlo muy largo, porque a veces es tedioso, verdad, son mucha gente, por dicha, vamos a tener a ellos, a todos allá. Por lo menos son tres bloques con una pregunta concreta que contestarán los 10 y cerraríamos con una consulta ahí al azar, verdad, entonces la intención es que no pase dos horas, con un espacio ahí de, tal vez de descanso y que no se torne aburrido. Debo indicar que participará algún agente de COPEAGRE, de la Cámara de Ganaderos y de la Cámara de Cañeros, el espacio es para 200 personas, estamos pidiéndole a los candidatos que se hagan acompañar de 10 personas y nosotros llevaríamos también a algunos de nuestros líderes para que escuchen las propuestas que tienen ellos. La transmisión completa de este conversatorio se podrá observar el próximo martes 26 de enero a partir de las 7 de la noche en TV Sur, Canal 14. Este sería prácticamente el último conversatorio, no sé si habrá otro, pero estamos a la vuelta de la esquina, entonces esa importancia que tiene, Canal 14 llega a mucho rincón de Pérez de León y pues es una oportunidad para que el televidente pueda conocer, repito, y escuchar y poder convencerse de salir a votar el 7 de febrero, que también nos preocupa cuánta gente no va a salir a votar. Eso es sumamente valioso si tenemos que tener claro los pobladores, o sea, depende de nosotros si seguimos quejándonos o si somos parte de resolver las necesidades que tiene Cantón. ¿Cómo lo hago? Bueno, dándole la posibilidad a alguien de que llegue a hacer esas cosas que pretende hacer en este momento en campaña política. Todos los candidatos tienen la solución del Cantón. Con esta actividad, la OPIAB espera que la población se forme un mejor criterio de los diferentes candidatos. ¡Gracias!